Música Hola, hoy vamos a demostrar los valores de los antioqueños Haremos un experimento social que consiste en dejar caer un celular, una billetera o dinero cerca de alguien Y vamos a ver que tan nobles son los paisas ¿Será que nos devuelven los objetos que dejaremos caer? Y así demostrarán que tan buenos son sus valores Vamos a averiguar Música 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 Hemos concluido el experimento, y como pudieron notar, la mayoría de personas nos devolvieron los objetos, comprobando los buenos valores que tienen los paisas. Y hasta aquí llega el video, yo soy Alejandro, yo soy Medina, y yo soy Samuel. Gracias por ver el video.